... Cuéntanos, ¿cómo le está yendo a Iron Curtain esta andadura ya con dos discos, varios singles? Cuéntanos un poco, ¿cómo os está yendo? Bueno, pues nada, primero gracias por la entrevista, a ti, Brujo, y a la gente de Unfair por contar con nosotros. Pues nada, pues muy bien, la verdad que la respuesta... ¿Se oye, si no? Sí, sí se oye. Nada, pues la verdad que la respuesta ha ido muy bien, del disco. Hemos estado tocando y poder presentarlo en bastantes sitios, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y bueno, venimos de aceptar, hace un mes, casamente, estar en Alemania, en posiblemente el efectivo más importante a nivel underground del mundo, como el Keep It True, con gente como Metal Char, Jazz Panzer, Flushen & Jebsen. Y bueno, también estuvimos en Madrid, ahora iremos a Barcelona, en agosto volvemos a Alemania. La semana que viene estaremos en Granada, así que presentando. También preparando pequeñas cosillas para el año que viene, o para un futuro disco, y la verdad que no lo puedo escoger, ¿no? La respuesta tanto como Fiverdico en este segundo ha sido muy buena, y consolidando a lo mejor un poco dentro del underground, que es lo que hace falta, con tantos grupos y con tantas... está todo muy masificado, ¿no? Sí, porque la fórmula de ese heavy metal ochentero, sí, no se nos oye bien por los cascos, no sé por qué. No, te digo, te digo, te digo que... Ahora veremos por qué, pero sí, está saliendo perfectamente. Esa fórmula ochentera de heavy metal, speed metal, está funcionando bien, ¿no? La gente está consolidándose con todo ese rock que nos viene de... Ya no solo con el heavy metal, también con el thrash que de unos años para acá también está disfrutando de su momento dulce. Mira, esto vuelve solo. Ahí vuelve. Es la magia de la radio. Es la magia del directo. Sí, la magia del directo. Y os está yendo de puta madre, ¿no? Sí, sí, la verdad que muy bien. Ahí, como tú bien dices, hay un revival, por así decirlo, en los últimos 8-10 años de lo que es el sonido más tradicional, el sonido más clásico, el heavy metal. Están rescatando un poco lo que es el sonar como se sonaba hace 30 años, ¿no? Mantendo lo que es la esencia del heavy tradicional, un poco alejado de tanto modernidad o de tanto sonido tan moderno, sino un poco más asentado lo que son las bases clásicas del año 70, como eran Disparte, Lecepe, 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 Lecepe y por supuesto los grandes clásicos de los 80, como sean Judas Priest, Iron Maiden, Saxon, Acepe y demás. Y hay un revival muy interesante y nosotros, pues bueno, pues no premeditado, porque no hemos querido hacer esta música pensando evidentemente en pegar el salto, pero sí la aceptación está siendo muy positiva. ¿La fórmula está saliendo bien? ¿Es lo que os gusta? ¿Es lo que queréis hacer? Sí. O sea que en adelante seguiréis en la misma, ¿no? Sí, 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 sí. La fórmula de Aaron Curtin ya con dos discos está bastante definida. Es mezclar en lo que es el heavy clásico, como estábamos comentando, con un poquito de spin-meta, con un poquito de trans-meta, es decir, no le hacemos miedo ni asco a nada, pero sí que es verdad que tenemos una base ya muy definida. Después de dos discos, varias maquetas y demás, sabemos cómo queremos sonar. Incluso creo que hemos conseguido algo bastante difícil actualmente, que es tener un pequeño sonido propio, ¿no? Dentro de lo complicado que es, hemos conseguido sonar con un poquitín con personalidad, porque a día de hoy, como decíamos, hay tantos grupos, hay tantas masificaciones de grupos, que poder sonar mínimamente personal es muy difícil y creo que Aaron Curtin lo está consiguiendo. Para vosotros estar en un festival como este, que sin tener grandes nombres, entre comillas, para una banda como Aaron Curtin, estar en un festival, como digo, está en Exodia, Abortos de Satán, y son todos, por decirlo de alguna forma, nuevos valores, pero todos con discos en la calle, varios discos, con todos funcionando bien. Supongo que será lo importante, ¿no? El cartel de 10 con 7 bandas, creo que es bastante interesante, ¿no? Para nosotros es un salto, creo que, hacia adelante, porque hasta ahora, en un 80% de las ocasiones, hemos tocado con bandas barra público de nuestro estilo. Gente que está acostumbrada a solo ver y escuchar bandas underground, bandas de sonido tradicional, y un fire, la verdad, que mezclan muchísimos estilos. Bueno, hagamos de, por ejemplo, Sovengar, que es un estilo más, pues, Mac, Epic, Fall, mezclan con power metal, luego, Black Dragon más rock and roll, Delirio de Madagascar, un head más moderno, y para nosotros es una oportunidad que nos vea otro tipo de gente. Y eso, la verdad, que sí que es verdad que supone un salto hacia adelante, y por lo menos, una opción y una posibilidad de, pues, de no cerrarse siempre al público de siempre. Y la verdad que sí, la verdad que yo, personalmente, creo que es una oportunidad interesante para no tener que estar tocando siempre con festivales de asociaciones, o estar tocando siempre lo que es el público que te ha podido ver varias veces. Yo creo que aquí, pues, poquita gente ha podido ver a Iron Curtain en directo. El futuro pasa por hoy aquí, y lo siguiente, ¿cómo se presenta para Iron Curtain el verano? Pues, como tú has dicho, hoy aquí, el sábado que viene tocamos en Granada, en el aniversario del Rainbow, perdón, con Ciclón, unos amigos nuestros, y la Rindón de Kanker, un grupo mítico de los 90, que son de metal. Pues tocamos Kanker, Iron Curtain y Ciclón. Luego, el 23 de agosto, vamos otra vez a Alemania. Un festival con Bailen Ford, con Nocturna, con grupos bien fuertes. Luego iremos para Barcelona, Valencia, en octubre. Haremos Málaga también, en septiembre. Y el año que viene, no está cerrado, pero hay muchas intenciones de ir a Inglaterra, pues, mira, a ver, repetir Alemania en abril. Y, bueno, de momento hay ya siete o ocho cosillas por ahí, medio cerradas, de aquí a abril del año que viene, que son bastante interesantes. Claro, sobre todo porque lo que estáis haciendo vosotros, lo que es en Europa, sobre todo, como decías, Alemania, Holanda, Bélgica, esos países, están muy abiertos, ¿no?, a ese estilo... Hay una diferencia bestial, bestial, sobre todo porque los últimos contextos han sido los extranjeros. Aparte, Alemania ya hemos hecho Bélgica, hemos hecho Alemania varias veces ya, que no es la primera vez que llamamos Alemania, hemos hecho Francia, hemos hecho Italia, y la verdad que hay una percepción diferente a lo que es que está tradicional, ¿no? A lo mejor allí durante los 90, pues sí que se ha abierto otros estilos, incluso en los años 2000, pero allí lo que es la base tradicional está muy, muy apoyada, aparte de dinero, cosas como son, y no se piensan dos veces en si a una banda le gusta contratarla, poder llevarla, y darle la posibilidad de tocar en un público que a lo mejor son 50 personas, son 50 personas que se dejan los huevos en todos los aspectos, apoyando a la banda y demás, sí. Y sabe lo que quiere. Y aquí cuesta un poquitín más, aquí a lo mejor la gente es más reticente, la tenemos muy mal acostumbrada, creo yo. Y esta noche la gente que va a estar escuchando al otro lado y que también está aquí en la sala Nueva Balada, ¿qué va a haber con Iron Curtain? Va a haber 45 minutos de heavy metal al 200%. Y mucho calor. Calor por un tubo, calor dime la amiga, vamos a estar en el escenario ahí sudando como cabrones, pero va a haber pues un grupo que se deja los huevos en el escenario siempre, que transmite mucha intensidad, transmite mucho dinamismo, y la verdad que el foco efectivamente también produce mucho calor. Sí. Y la verdad que va a haber un contexto de heavy metal al 100%. Pues daros mucha suerte, que siga funcionando bien el disco, que siga funcionando todo, y que el concierto de esta noche salga al 100%. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a ti Brujo, a toda la gente de TNT Radio Rock, a la gente de On Fire por contar con nosotros, a toda la gente que nos oye, y nada, simplemente una cosa, que con una cerveza se mueve vuestra cabeza, que es un disco de lluvia fría, que cuando estéis aburridos, que os levanta el pito y aparte, vos haces ser más felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!